qué pasa amigos un nuevo vídeo del día de vamos a ver este juego de boobies pongan en roblox y qué está pasando aquí que tengo que hacer quieres ese plantón hola necesito ayuda para tener la fórmula secreta de las cangre burgas pues yo no te voy a ayudar pero primero asegúrate de donar por favor y yo no tengo dinero qué pasó aunque tengo que escalar por aquí el objetivo ok quítate pelón ok bien 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 perfecto vamos aunque encontré la fórmula es que porque es bien hay aquí está muy esponja que se va a poner peligroso tu mente o me la aplicó algo esponja quise ser rápido y veloz pero no pude a ver la mujer está no me calles que pasa y no sé cómo pasó eso ah lo logramos papas fritas y ahora como le hago aunque no no entendí pero un poco eso por ello que tengo que pasar por las papas fritas perfecto calla cangrejos sin salida rápido usa estas burbujas para llegar al otro lado ok que no era mía era mía la deje ir pero bueno ok vamos bien 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 perfecto y aquí y aquí perfecto tomates me gustan mucho los tomates sí sí lo logramos cuisillo cuidado perfecto perfecto perfectísimo y ahora ahí te voy perfecto sé que haces que tengo que saltar a la espátula y luego hacia allá y está la puerta ok 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 no porque ha salto es mía lo conseguí bro oh oh que me pasó perfecto perfecto bueno plantón no te preocupes ahorita la consigo la crespi party gigante no te preocupes esto es fácil para mi viejo ven hacia mí bien 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 perfecto un chico interesante allá va una salchichonga se cayó mi compa no sé por qué pero tiene que ser con precaución y tranquilidad eh sin moverse mucho sin hacer mucho ruido tranquilo y sin preocupaciones es carne lo conseguimos y esto esto no sé cómo se haga así perfecto o sea no puedo tocar nada de eso a ver si lo puedo hacer rápido no y si la hago este chico y si la hago al revés no no se puede está muy difícil así el chico pelón ese no por qué se movió bro este pelón era míralo míralo se creó muy muy eh jejeje bien eh bien los huevos ok bien maravilla excelente no soy un profesional yo es el tocino lo logramos lo conseguimos papas fritas papas fritas papas fritas 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 lo conseguimos bien 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 let's go que nos toca por acá más papas fritas ok esto si lo entiendes así lo conseguimos lo conseguimos ahora vamos por acá ok que nos podremos encontrar por acá subiéramos las escaleras hacia allá hacia nuestro destino que es encontrar la cangreburger aunque está peligroso pero nada tenemos que subir porque me caí ahora es un camino muy largo lo que se puede vamos si se puede creo que lo logramos si si lo conseguimos mira acá está plantón ay no mira lo que me va a tocar ahora y qué hago aquí pudo tener una cara feliz o no y qué hago plantón salto ah bueno mira es dicho mira es dicho que pasaba eso ay pero bro bro que ese es duro pero me deja saltar pia pfff ok tiene que ser lento no 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 uy 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 no sé cómo pasa eso pero bueno nos aventamos creo que sí ahí te voy ok eso qué es le escapamos le escapamos ya tenemos la fórmula plantón me quitamos la fórmula plantón por favor bien plantón ok y ahora qué tengo que hacer me entiendo qué tengo que hacer ok aquí se todos no qué tengo que hacer bro no sé qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer qué es esto bro no me deja agarrar los colores lo terminamos no se puede no me deja agarrar el control bro qué es esto bro no qué es esto